Alan Wake 2 es un título que en poco tiempo ha ganado mucha atención, ya que en menos de un año hemos visto su anuncio oficial, gameplay y mejor aún, fecha de lanzamiento. Así que antes de que se estrene necesitamos saber todos los detalles de este próximo survival horror, así que quédate en este video que aquí te vas a enterar de todo. Ok, muchos de los que están en este video saben y conocen la trama del primer título, si no, rápido les comento que Alan Wake desaparece durante unas vacaciones en Bright Falls, lugar donde se lleva a cabo el primer juego. Solo que aquí una obscuridad se interpone entre ambos, llevándolos a situaciones de peligro y mucho terror, haciendo que lo que Wake escribiera se volviera realidad. Alan logra detener a esta oscuridad, encerrándola bajo un lago volcánico. Wake escribe un final de manera que logra salvar a su esposa, pero sacrificando a su propia seguridad, ya que es él el que queda atrapado. Ahora, es ahí donde entra este Alan Wake 2, el cual no está muerto, sin embargo, lleva 13 años vivo, luchando por escapar de sus propios demonios, traumas y pesadillas que se convierten en su propia realidad. Saga Anderson, también es un agente perfiladora del FBI con la reputación de resolver casos imposibles. Llega a Bright Falls para investigar una serie de asesinatos rituales. El caso degenera en pesadilla al descubrir las páginas de una historia de terror que empieza a convertirse en realidad. Alan Wake, un escritor perdido y atrapado en una pesadilla más allá de este mundo, escribe una oscura historia para dar forma a la realidad, un desesperado intento por escapar. Asediado por un insaciable horror, Wake lucha por mantener la cordura y vencer al diablo y su propio juego. Anderson y Wake, dos héroes que se embarcan en dos pesadillas desesperadas, dos realidades separadas pero interconectadas de formas que ninguno de los dos alcanzan a entender. Los secos se convierten en reflejos, unos reflejos capaces de afectar al otro. Atrapados en una historia de terror en la que solo hay víctimas y monstruos, podrán liberarse y ser los héroes que deben ser. Esa sería la primicia de este Alan Wake 2, una continuación directa del juego del 2010. Lo que más llama la atención de entrada es que Remedy maneja la trama en tiempo real, siendo que en esta ocasión realmente pasaron 13 años para Wake y su historia de horror y pesadillas. En 13 años Alan ha tenido que soportar traumas, miedos y el estar atrapado en esta oscuridad en la cual decidió quedarse para salvar a su esposa. Lo cual deja más claro el último avance que pudimos ver en esta Playstation Showcase. En donde vemos a un Alan confundido sin saber en donde se encuentra, después de que la detective lo encontrará en un lugar alejado de todo. Los escenarios eran al parecer los mismos Bright Falls, aunque también se mencionan otros dos. Una ciudad destartalada llamada Water Bay, que se sostiene por industrias como la pesquera y maderera. Y también tenemos Quadron Lake, un lago volcánico a las afueras de Bright Falls. Que obviamente, por razones que ya sabemos y les acabo de decir aquí, fue cerrado por una misteriosa agencia secreta. Esto también deja claro como es que este universo de Alan Wake estará conectado con el de Control. Y en Remedy también lo han dejado claro. Ambos juegos se conectan entre sí, de alguna manera. Ahora, pasemos a lo que siempre mencionan en los estudios cada que uno de sus nuevos títulos está próximo a estrenarse. Dicen que es el juego más ambicioso en el que han trabajado, que nunca antes habían realizado una historia de esta manera. Sam Lake, que muchos conocerán por ser trabajador y guionista de este Alan Wake, pero también rostro oficial de Max Payne. Esos emblemáticos títulos policíacos. Él dice que desde que terminaron la producción de Alan Wake del 2010, estaban interesados en generar esta secuela. Pero que pasó por momentos difíciles en donde no quedaba del todo satisfecho con la historia que querían contar. Pero que ahora salió todo perfecto y que esperemos sorprendernos de lo que Alan Wake 2 nos traerá. Entre los cambios más destacables en su gameplay es que tendremos dos personajes principales y jugables. Uno obviamente es Alan Wake, del cual pues ya les conté sus motivos principales y que hasta ahora conocemos dentro de la historia. Y la otra es una detective que tiene mucha experiencia en resolver casos complicados, pero que en esto de lo sobrenatural pues será su primer trabajo. Ella se llama Saga Anderson, mencionan que ambos personajes son muy distintos pero que se conectan de muchas maneras. Dejando a Saga como un gran personaje que narre y presente a otros dentro del universo de Remedy. Como se los dije puede que en este Alan Wake 2 veamos la conexión entre este universo y el de Control. Si jugaron ese otro título de Remedy estarán familiarizados con este tema. De que ya ambos juegos tuvieron una cierta conexión en donde por momentos en la historia de Control veíamos a Alan Wake y su particular estilo de escribir y contar sus historias. Vamos a ver el otro. No, no parece que... No, no parece que se den cuenta. No, 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 no. Me siento. Me nono se llama Alan Wake. Ese nombre es Alan Wake. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te conocí? Soy tu amigo Tom. Nada más que queda recalcar que en Remedy mencionan que no es necesario haber jugado tanto a el primer Alan Wake como Control y sus DLCs. Pero bueno, esto es algo de lo que dice Sam Lake sobre el juego. Alan Wake 2 es una intricada historia multinivel llena de sorpresas por descubrir. Me cuesta no sonreír al pensar en lo asombrosas y dilerantes escenas que hemos concebido para el juego. Tanto es así que me sorprende que nadie haya intentado ponernos freno. Esto no es más que el principio. Lo que les hemos mostrado solo es un primer vistazo de lo que traeremos en las próximas semanas. Me muero por comentar todas las maravillas. Más adelante lo haremos, pero muchos tendrán que jugar y descubrirlo todo por su cuenta. Un poco más adelante este año. Ahora, hay puntos importantes que se tienen que dejar claros de este Alan Wake 2. Como dije al principio del video, el título maravillosamente ya tiene fecha de lanzamiento, la cual es este próximo 17 de octubre. Lo cual nos dice que el juego ya está en una etapa mucho muy avanzada, en donde es casi improbable algún retraso de último minuto. Pero, tampoco sería bueno confiarse al 100%. Que quede claro que este Alan Wake 2 será exclusivo de nueva generación, ya que solo se lanzará para PC, Xbox Series X y S y PlayStation 5. Dejando fuera a las consolas de pasada generación. Cada vez más, los estudios están apostando por el poder que las nuevas consolas le pueden otorgar a sus nuevos juegos. Y uno de los puntos en donde yo no estoy de acuerdo con Remedy, es el hecho de que este Alan Wake 2 solo saldrá de forma digital. Dejando fuera todo tipo de versión física. Así es, olvídense de tener su disco en su caja bien bonito. No, esto no será posible con este Alan Wake 2 y en Remedy lo explican así. Y cito. Para terminar, no queríamos crear un producto en un disco que necesitara realizar descargas para jugar. Pues, consideramos que la experiencia no sería particularmente beneficiosa. No concuerdo con muchos puntos de los que dicen en la compañía, pero bueno, ni modo. Esperemos que esta decisión no sea un parteaguas para que ahora sí otras empresas y estudios desarrolladores decidan tomar las mismas prácticas. Lo dice alguien que es fan del formato físico, pero también entiendo que hay muchos que les da igual o que sí, ya se pasaron a las facilidades del formato digital. Pero bueno, takers, eso es todo por este video. Si tienen alguna otra duda con este Alan Wake 2, no duden en dejar un comentario en este video y seguro que trataré de responder a esa duda. Por ahora, no me queda más que decirles que si les gustó el video, se suscriban, den like, comenten, compartan y eso es la campanita que sí. Siempre lo digo, son un montón de cosas, pero le ayudan mucho al canal. De mi parte, y de secuelas que esperamos por más de 13 años, pero ya están cerca, es todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.